Bueno, muy buenos días a todos. Pido disculpas por la demora, estábamos en una reunión en la facultad, así que vamos a hacer la presentación de lo que teníamos hasta hoy a las 8 de la mañana. Esto lo aclaro porque todo es hasta ahora. Es un ritmo vertiginoso de información. Los colegas chinos van publicando muchísimo en función de la experiencia de los más de 80.000 casos de ellos y también los colegas de Italia que van haciendo la adecuación sobre todo lo que tiene que ver con los tratamientos experimentales. Así que vamos a hacer ese planteo. Por supuesto no tenemos ningún conflicto de interés en el tema. Y comenzamos con esta frase de Albert Camus. Ha habido en el mundo tantas fiestas como guerras y sin embargo petes y guerras toman a los hombres siempre desprevenidos. Esto Camus lo escribió en 1947, pero tenemos un llamado de atención más reciente, que fue la conferencia TED en 2015 de Bill Gates en el cual decía que el problema en el futuro iba a ser una pandemia, una pandemia por una enfermedad viral y que no estuvimos preparados. Han pasado cuatro años y estamos frente a esa situación. Por un problema de ordenamiento, por más que esto es posgrado, somos todos colegas, esto es todo muy nuevo así que lo vamos a dar con más en el pregrado. Ordenadito desde el principio. Entonces vamos a comenzar con una introducción que tiene que ver con la lista azul que emitió en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud. En esa lista azul lo que hacía era enumerar enfermedades con potencial impacto en la salud pública que constituyeran una emergencia internacional. Y termina el listado con una enfermedad X, que en ese momento nos acrimillaron a preguntas que era la enfermedad X. Y la enfermedad X es una enfermedad hipotética que iba a emerger. Estamos frente a la emergencia de una nueva enfermedad. La enfermedad X va a seguir existiendo en la lista de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que el 75% de las enfermedades emergentes, las enfermedades nuevas, son enfermedades hipotéricas. Esta es una más. Con referencia a la etiología, sin ninguna duda estamos frente a un virus nuevo. Esto lo remarco porque han estado circulando mensajes de WhatsApp, videos, del farmacéutico-virólogo, en el cual asegura que esto no es nuevo, que estaba circulando, olvídenlo, toda la evidencia de este haciente que estamos frente a un virus nuevo. Los coronavirus son virus RNA, son virus que están con nosotros y que tenemos contacto desde temprana edad. Ahora, les digo viejos para ponerlo en contexto, de los cuatro coronavirus que habitualmente producen enfermedades, sobre todo en la edad pediátrica, tenemos dos que son la causa del resfrío común. Es los chicos clásicos, como dicen las mamás, el agüita en la nariz, esa rinita y cerosa, es producida por dos coronavirus. Y tenemos otros dos que, además de producir el resfrío común, producen infección respiratoria aguda-baja. Y los coronavirus circulan durante todo el año. ¿Y qué tenemos? Como nuevos coronavirus, la emergencia de lo que se denominó SARS-CoV, que es el síndrome agudo respiratorio grave. El SARS, el de la S, para nosotros sería SARS-G, de grave, pero el SARS es de Sibia en inglés. Este nuevo coronavirus emergió en el año 2002, produjo epidemias focalizadas en ciudades con aeropuertos internacionales, con vuelos que recibían vuelos de China. Esta epidemia se controló en casi dos años, para redondear terminó con 8.000 casos y 800 muertos. Y el costo de esas epidemias focalizadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, Canadá y Asia, costó 40.000 millones de dólares. La epidemia se controló, se eliminó la enfermedad y lo que es muy llamativo es que ese virus no circuló más. Es decir, del 2003 para acá, nunca más se registró un caso de ese coronavirus que es el SARS-CoV. En el 2012 emerge un nuevo coronavirus, que es el que se conoce como MERS-CoV. En la página de la Organización Mundial de la Salud hay un parte semanal. Esto está produciendo enfermedad en lo que decimos en la jerga epidemiológica por goteo. Hay casos, son casos aislados, tiene escasa transmisión persona a persona, ha habido casos secundarios en convivientes de personas afectadas con el MERS-CoV, pero no se ha adaptado a nuestra vía respiratoria ni tiene la capacidad de transmisión que tiene el último, que es el SARS-CoV. El SARS-CoV-2 tiene como reservorio un felino asiático, la que la conocimos en esa oportunidad. El MERS-CoV tiene como reservorio los camellos. Y el emergente ahora, el SARS-CoV-2, todavía no se identificó el reservorio, pese a que el imputado es un mamífero asiático que es el pangolín, porque la similitud del virus que causa enfermedad humana con el coronavirus de los pangolinis es del 99%, es lo más parecido. La característica, estos son todos beta coronavirus, y la característica es que los coronavirus son todos virus que el padre de estos coronavirus son los murciélagos. Y después han ido pasando a diferentes especies de mamíferos. Y estas son las primeras fotografías electrónicas del 6 de enero, lo trajeron los reyes para nosotros, no así en el calendario chino, que fue cuando los virólogos chinos identificaron este nuevo coronavirus que la espiga, que es una glicoproteína, ven, tiene exactamente la forma de una hermosa corona. O sea, es la presentación en sociedad de este nuevo coronavirus. Este, todos los coronavirus, este tiene una proteína de superficie, envoltura, membrana y nucleocapside, y 6 proteínas accesorias. Y esta, que es la espiga, es la proteína de superficie, que es la glicoproteína, que es donde tiene, igual que los otros coronavirus, los epitopes de unión a la célula del huésped. Y los virólogos están trabajando muy intensamente cuando estudiaron los virus de cuatro provincias chinas, de Tailandia y de Estados Unidos, que encontraron tres agrupamientos filogenéticos, tres agrupamientos de transmisión y como son virus RNA, con este pasaje persona a persona y la replicación rápida, cometen errores en la replicación. Entonces, son virus que van modificando algunos aminoácidos. Esto tiene importancia porque es un virus nuevo, hay que estudiarlo, no se sabe hoy si tiene genotipos, si tiene serotipos, cómo va a ser la historia. Esto lo señalo con miras al desarrollo de una vacuna que todo el mundo, lo primero que pregunta es, ¿tenemos vacunas? Las vacunas llevan su tiempo para ser producidas, vamos a ver cómo estamos ahora. Y lo más reciente, que es lo publicado en el fin de semana, que el virus evolucionó, lo que sabemos hasta ahora, en dos tipos mayores. Uno que se llama S, de small, de pequeño en inglés, y uno que es L, que es el large, el grande, que sería el que estaría produciendo la mayor cantidad de casos, el S en China, sobre todo en la provincia de Hubei. Pero todavía está esa diferencia entre los virus que tiene que ver con estas modificaciones, pero todavía no hay relación si esos cambios en la estructura del virus tienen relación con la epidemiología y la clínica. Eso hoy no lo sabemos. Identificaron 93 mutaciones en virus aislados Japón, Estados Unidos y Australia, y 8 en la espiga, en la glicoproteína. Interesan 3 porque están en el receptor de la unión a nuestras células. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Con referencia a la epidemiología, también por esos datos a partir del virus, los epidemiólogos chinos y los que trabajan en el modelaje, que encuentran que este virus nuevo estuvo circulando en una fecha estimada a partir del 9 de noviembre del año pasado, con una ventana que va del 25 de septiembre al 19 de diciembre. O sea que se toma esta fecha como fecha media en esta ventana del 25 de septiembre al 19 de diciembre. Y se produjo la primera gran cadena de transmisión interhumana en ese intervalo. ¿Y esto en qué resulta? En lo que tenemos aquí, que es el primer agrupamiento de casos que emerge, porque se trata de un agrupamiento de casos de neumonía grave que requirió cuidados intensivos. Y que resultó negativa para todo el panel de virus respiratorios y los otros dos SARS. Los chinos hicieron todo muy bien. Ante este agrupamiento de casos, el 31 de diciembre le comunican a la Organización Mundial de la Salud que está frente a un agrupamiento de casos de neumonía grave adquirida en la comunidad, de etiología desconocida. Fue el regalo chino para nuestro fin de año. Y los chinos continuaron trabajando. El 6 de enero, como les decía, identifican el virus. El 16 de enero tenían desarrollada, que la pusieron a disposición del mundo, la técnica de diagnóstico molecular, la reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real. El 23 de enero, el 30 de enero, perdón, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia internacional y ya con esta evolución, el 23 de enero China sella las ciudades. Es decir, indica el confinamiento social para algunos, cuarentena para otros y, por supuesto, la atención de los pacientes en aislamiento. Todos saben que construyeron dos hospitales de 2.000 camas en dos semanas, camas con respirador, con asistencia respiratoria para dar respuesta a la magnitud de la epidemia que se estaba desarrollando. Hasta ahora sabemos que la base de la pirámide, como en todas las enfermedades infecciosas, esto no es nada nuevo, el 80% de los casos son asintomáticos y moderados. Por eso los colegas chinos decían que es la neumonía que camina. Porque estas formas entre los asintomáticos y los que tienen formas menores sin repercusión sobre el estado general, continúan circulando y desarrollan sus actividades. Tenemos un 14% que es el grave, que es el emergente, es lo que motivó el agrupamiento de casos y la información. Y la letalidad global hasta ahora es del 4 al 6%. Letalidad global. A lo mejor es menor, porque se están contando sobre los hospitalizados. Ahora vamos a ver la situación que es diferente en el norte de Italia, en Lombardía. Cuando se inició este problema, no teníamos ninguna duda que la vía de transmisión era respiratoria y respiratoria a través de la gota, es decir, mayor de 5 micras. Por eso es suficiente para la medida de protección, el uso del barbijo común, el barbijo quirúrgico. También vía por contacto, por el contacto a través de las manos con secreciones y está planteado la transmisión fecal oral. En esto sería similar a lo que ocurrió con el primer SARS-CoV, el del 2002-2003, que tuvo una eficaz transmisión fecal oral. Esto se planteó a partir del reconocimiento del virus en materia fecal. Hay series muy chicas de pacientes publicadas con esto, pero llama la atención lo que ocurrió en el primer crucero en cuarentena, el Princess Diamond, la secuencia que tuvo la transmisión. Ese fue un gran laboratorio experimental flotante, pero los japoneses todavía, que fue el país que tuvo a su cargo el manejo, no han publicado una letra del brote en el crucero. Una persona infectada por SARS-CoV contagia entre una y media y cuatro. O sea que tiene un potencial de transmisión interesante, no tanto si lo comparamos con los virus influenza comunes, que contagian entre uno y dos, y no como sarampión, que un paciente con sarampión contagia a 15. O sea que está ahí en un valor medio de transmisión, el contagio entonces por la macrogota, el contagio directo, por eso ya desde, creo, desde la semana pasada, cada uno adoptará el saludo que más le guste, pero para evitar el contacto, y las manos. Las manos contaminadas con secreción respiratoria, esto que todavía uno ve gente toser con este gesto, o con la palma abierta, esto está proscripto. Parece que no nos educamos, no quedó el hábito de la pandemia de influenza del 2009, deshacer protegiéndonos con el pliegue del codo. Es lo que tocamos y contamina y podemos tener la contaminación inadvertida, que es, por ejemplo, apoyarnos sobre esta mesa y, bueno, todo lo que sea liso mantiene el virus. No sabemos todavía cuánto tiempo. Si homologamos a los otros virus respiratorios, estamos hablando de tres horas o más, porque hay diferencia entre los influenza, los parainfluenza, los adenovirus. Y esta es la razón de las medidas que se han indicado. Hasta ahora, hasta ahora, como estamos con casos importados, ¿de qué estamos hablando? De enfermedad en las clases acomodadas. Pero cuando circule en la comunidad, probablemente vamos a ser el primer país con la triste experiencia del impacto de la enfermedad en la malnutrición. No nos olvidemos que tenemos un 40% de pobreza para redondear. O sea que nuestra perspectiva es diferente. Hasta ahora está en el nivel socioeconómico-cultural alto y esto es más o menos lo que hace cualquier persona de clase media. Entonces, estas medidas de confinamiento social dictadas a partir de ayer se explican, ¿por qué? Porque estamos evitando la circulación y tratando, no vamos a evitar la circulación del virus. Vamos, lo que se busca con estas medidas, si se acatan y no se van de vacaciones como se están yendo, es enlentecer la circulación viral. Pero que vamos a la epidemia es inexorable. Y esto es lo que la gente no entendió. No son vacaciones, es solidaridad. Me cuido yo y cuido a los demás. Pero este mensaje el argentino no lo entendió. Y la mayor transmisión ocurre en los primeros días de la enfermedad. Esto tiene muchísima importancia en el personal de salud. Y se considera en algunos países, ya están poniendo este límite, que se transmite uno o dos días antes de los primeros síntomas. Volvemos a lo de los chinos, la neumonía que camina. Esto importa por el trazado. Todavía estamos con casos importados. Podemos establecer el nexo desde cuando esta persona estuvo contagiando para buscar los contactos y ponerlos en cuarentena. Eso tiene importancia ahora. Cuando estemos en la epidemia, olvidémoslo, porque vamos a estar solamente para atender a los pacientes. Y no se conoce el rol de los asintomáticos, pero en todas las enfermedades infecciosas y homologamos, el asintomático contagia. El asintomático contagia. Y esto es muy frecuente en los chicos, que son los que pueden tener más infecciones subclínicas. En general, las virosis respiratorias contagian las últimas horas, las últimas 24 horas. Esto de dos días, personalmente considero que es algo exagerado, pero me parece bien en la etapa de contención, considerar este tiempo por la investigación de contactos. La estimación de los epidemiólogos y personas de modelaje en China habían calculado que la epidemia se iba a duplicar cada seis días si no se tomaban estrategias de intervención. Las estrategias de intervención, como todos saben, fueron drásticas porque fue sellar la ciudad. Cada uno en su casa y dependiendo de la ciudad y del barrio, salía una persona por familia cada cinco días, cada siete días, cada tres días, para abastecerse. Y tenían sistemas de robots con sensores de temperatura y reconocimiento facial. Y si encontraban al señor o la señora fuera de la cuadrícula por la cual podía circular, si tenía temperatura, llamaban a la ambulancia. Si no vivía en el barrio, llamaban a la policía. Es decir, esto se puede hacer en un régimen con las características del chino. La prueba es lo que está pasando en las democracias europeas. Ya está demostrada la transmisión perinatal. Por eso les digo, vamos aprendiendo en el día a día y ya está el consenso para el manejo de la gestante, para manejo de puerperio y para el manejo del recién nacido. Como habíamos comentado, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud decretó la emergencia internacional. Ya el 23 de enero las ciudades chinas estaban selladas y la declaración de la emergencia internacional es el paso que antecede a la declaración de la pandemia. Para la coordinación entre los países, para ya preparar el aporte para los países pobres, se llaman menos desarrollados, y con sistemas de salud insuficientes para controlar los casos. Sabemos que son todos los países del África subsahariana, algunos países del sudeste asiático, subcontinente indio, y todos los países de América Latina. Y el apoyo de la comunidad internacional para el desarrollo de investigaciones, tanto de drogas como vacunas. Con respecto a la investigación de drogas, en todas las enfermedades, siempre se empieza mirando los mecanismos de acción, la posibilidad de espectro por las drogas que están licenciadas. Y después se progresa al desarrollo de drogas nuevas. Pero siempre se empieza por los que están licenciados y potencialmente pueden tener algún tratamiento. El 11 de marzo, cuando el director de la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, ya 15 días de la reunión de Cinebra, con 300 especialistas del mundo, por Argentina tuvimos dos en esa reunión, que fue la profesora Elsa Baumeister, que es la jefe de la red de laboratorios para el diagnóstico de virus influenza, y es el Instituto Malgrán, el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, y estuvo la doctora Delia Enrías, que fue durante mucho tiempo la directora del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Julio Maistegui de Pergamino. La pandemia se declara con las consignas de preparar y estar listo, detectar, proteger y tratar, reducir la transmisión, y personalmente no tengo ninguna duda que esta pandemia va a ser una bisagra que va a cambiar el manejo a nivel mundial. Todavía no podemos tener una dimensión de lo que esto implica, pero ya, por ejemplo, en nuestro medio lo vamos notando con las modificaciones aceleradas en la educación, el paso a la educación virtual. Innovación y aprendizaje, la recomendación que todos los países deben activar y escalar la respuesta de emergencia, aislar, estudiar y tratar el caso, identificar a los contactos. Esto es la fase de contención, es la que estamos en nuestro país. Tener preparadas las instituciones de salud. Acá tenemos enormes dificultades en la realidad asistencial argentina con un sistema fragmentado y prácticamente quebrado en los distintos subsectores, lo saben mejor que yo. Proteger y capacitar a los miembros del equipo de salud. Acá estamos con enormes dificultades. Estamos teniendo rechazo a la atención de pacientes. No los tocan, no hacen la anamnesis y lo dejan en una cama hasta el otro día que vaya el infección. Esta es una conducta inadmisible y tiene un solo nombre que es abandono de personas. Y esto nos está pasando. Y nos está pasando acá en la ciudad. Y esta consigna que es fundamental, que los argentinos no la entendieron, que es cuidarse uno y para cuidar a los demás. No me infecto, de entrada no se infectan mis convivientes o si todavía estoy prestando servicios, los compañeros de trabajo. Y los escenarios son países sin casos, van quedando poquitos, todos los días se van incorporando, países con los primeros casos, países con los primeros agrupamientos de casos. Nosotros ya estamos acá. Agrupamiento de casos. ¿Por qué? Porque hemos tenido escape en la separación de los viajeros. Y Chaco es el mejor ejemplo. Se enfermó un viajero, se enfermó el contacto cercano, se enfermó otro que no era contacto cercano, pero el primer enfermo no hizo lo que debía de hacer. Y esto probablemente hoy lo sepamos. La transmisión comunitaria. Personalmente, considero que ya tenemos transmisión comunitaria. Va a ser importante el resultado de hoy por el caso que se esté estudiando, pero tenemos la punta del ovillo. que es el segundo caso de Paraguay, que es una persona que salió de Argentina después de haber estado en Buenos Aires y Córdoba, sin haber ido a ningún otro lugar, llega a Paraguay y se enferme. Es el caso número de Paraguay exportado por nosotros. Por eso Paraguay cerró su frontera antes que nosotros actuáramos. O sea que el comienzo de la circulación, si somos honestos intelectualmente, hay que considerarlo con ese caso de Paraguay y no con lo que nos digan en el parte de hoy. Entre nosotros tenemos que hablar claramente. Con respecto a la fisiopatogenia, es poco lo que todavía se conoce. Ya sabemos que como en los otros coronavirus es la glicoproteína de la espiga lo que se adhiere a la célula del receptor. Y van a estar los primeros datos esta semana de un seguimiento que se hizo infectados en Australia para ver la mecánica de la respuesta inmune. Hasta el día de hoy no tenemos pruebas para la detección de anticuerpos IgM y IgG como tenemos en las otras enfermedades. Y el seguimiento de los australianos midiendo interleuquinas, todo lo de la respuesta, va a ser el primer dato referido a la respuesta frente a la infección por el SARS-CoV-2. Los países por ahora seguimos con el nexo epidemiológico. Se incorporaron Chile y Brasil. Y el periodo de incubación es de 1 a 14 días con un promedio de alrededor de 5 días en una serie hasta 7 días en otro. O sea que este número entre 5 y 7 días es el promedio del periodo de incubación. Hay algunos trabajos que hablan hasta un periodo de incubación de 24 días. Se está trabajando con este dato de 14 días todavía como periodo máximo. Las formas de presentación las habíamos visto en las redes asintomáticas. Es una infección viral con una diferencia. Se comporta como la neumonía intersticial con las clásicas imágenes de vidrio esmerilado y todas las formas que hay, pero siempre vidrio esmerilado que permite ver a su través parenquima sano. Pero también produce compromiso angiológico. Es decir, que se comporta como una neumonía de consolidación uni o bilateral. Este comportamiento viral es diferente a lo que tenemos con los otros virus. La neumonía grave en el adulto, los parámetros para el primer nivel de atención, más de 30 respiraciones por minuto o una saturación con aire al mental menor del 90 este paciente ya está para entrar directamente a peor. Nosotros tenemos 95% que puede llegar con oxígeno suplementario. El chico se enferma muy poco, muy poco. Son muy, muy reducidas las series de pacientes pediátricos que hasta ahora están comunicados en China. El planteo es que el niño hace infecciones asintomáticas, que es un transmisor importante. Eso todavía no lo sabemos porque el esfuerzo está volcado a la atención de los que se enfermaron, que son en su inmensa mayoría personas mayores de 18 años. El 0,2% en la serie china es afectación de casos pediátricos. O sea que hasta ahora no ha tenido impacto. Y las otras formas de presentación, el síndrome de distrés respiratorio, la sepsis y el shock y emergió este problema con el síndrome de distrés respiratorio. Fueron rápidamente, realmente es admirable el trabajo de los colegas chinos. 13 pacientes en 3 hospitales de Beijing. La capital asistido del 16 al 29 de enero. 34 años de edad media, 77% hombres. Y acá nos detenemos porque es algo que vamos a ver en las otras series. Únicamente el 92% tuvo fiebre. Ni siquiera la fiebre está presente en el 100% de los casos. Ni siquiera la fiebre. La mayoría sin antecedentes, evolución favorable. La otra cosa, ellos lo siguieron a todos con tomografía axial computada. Cuesta mucho, hay tres trabajos que muestran la radiografía de tórax. Esto lo digo porque uno realmente se siente minúsculo ante la forma de estudio. Acá tenemos series de 41, 99 y 138 casos. Fíjense el rango de presentación de la fiebre al ingreso, del 83 al 98,6, pero no hay 100%. La tos, la tos productiva con un rango bastante amplio, de 27 a 82%. Disnea del 55 al 31. Mialgia, sasteña, es también muy disperso, del 11 al 44%. Muy baja frecuencia de cefalea. Este es un dato importante porque nos permite el diagnóstico diferencial en el primer nivel de atención con influenza. Influenza tiene la cefalea intensa, la cefalea terebrante y tiene el dolor retrocular, que no lo tiene esta enfermedad. No lo tiene y tampoco tiene la rinitis cerosa. O sea que son tres datos clínicos muy importantes para el primer nivel de atención cuando entremos en la temporada alta de virosis respiratoria, que seguramente con el pánico todo va a ser SARS-CoV y todo no va a ser SARS-CoV porque vamos a tener la circulación de los otros virus. Entonces ahí tenemos serie hasta 138. Una serie de 50.466 pacientes. Fiebre 89%, tos el 72%, mialgia se mantiene alrededor del 40%, distrés respiratorio 15%, que es lo que habíamos visto en las formas graves ya en la pirámide, tomografía pulmonar patológica, formas graves 18% y en esta serie de 50.500 para redondear, 4% de letalidad. Estamos hablando siempre de pacientes internados. En los chicos, del 8 de diciembre al 6 de febrero, los chicos menores de un año, solamente nueve chicos, tenían una evolución de uno a tres días en la internación, uno era asintomático, pero estos chicos que tuvieron clínica tenían convivientes entre uno y cinco con la infección confirmada por laboratorio. Es decir, que el chico se enfermó cuando realmente la dosis inóculo era muy importante. Ninguno requirió asistencia respiratoria y todos tuvieron evolución favorable. Y esta es la última serie que publicaron el lunes, 72.314 casos en China, 44.672 que representa el 62% de ese total, fueron confirmados por la reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real. En estos, con confirmación por biología molecular, la letalidad fue del 2%. Y en estos confirmados, el 4% fue personal del equipo de salud. 1.716 miembros del equipo de salud y se murieron 5. Personal del equipo de salud tiene que extremar los cuidados de bioseguridad para la protección y el momento en que el personal del equipo de salud se contamina es al retirarse el equipo. Está cansado, quiere sacárselo rápido y es ahí donde más frecuentemente se comete el error. Esto hay que tenerlo muy presente. En el 22% de los casos, el diagnóstico fue clínico epidemiológico, no hubo muestras, trabajamos con el nexo. En el 15% fue solo clínico. En epidemia ya sabemos que se hacen las determinaciones hasta un límite. Y 889 que representan el 1% no tuvieron clínica, fueron asintomáticos y esto sí que es muy importante, están confirmados por técnicas de biología molecular. O sea que hasta ahora, esta es la mejor serie que nos brinda un panorama, ya con números muy importantes, de cómo es el comportamiento de la enfermedad. Y con referencia a las formas de presentación, vean cómo se repite el cálculo inicial con la base de la pirámide. El 80% fueron formas leves y moderadas, graves el 14% y crítica el 5%. Si sumamos, estamos en el 20% que se planteaba de enfermedad grave en la pirámide, que esa pirámide es de enero de este año. Personal de salud infectado, el 4%. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es epidemiológico y el diagnóstico, la parte epidemiológica de nuestro diagnóstico, cuál es el antecedente de viaje o conviviente de viajero. El diagnóstico clínico, cumplir con la definición de caso sospechoso, la fiebre, la tos, la odinia. Y los métodos auxiliares del diagnóstico, tenemos las pruebas del laboratorio de rutina, imágenes y el diagnóstico virológico. ¿Qué tiene que hacer cada uno en el primer nivel de atención? Llámese consultorio, llámese servicio de emergencia, llámese visita, servicio de emergencia institucional o la visita a domicilio. La notificación inmediata por la vía más rápida. Hay que llenar de manera completa la ficha epidemiológica y se toma la muestra. La persona que está en domicilio, que está perfectamente articulado acá y en otros municipios que tiene un excelente funcionamiento de examen, toma el personal de examen las muestras. Cuando ya está la consulta en el hospital, se toman en el centro de salud. Esta es la ficha epidemiológica y que hay que llenarla de manera completa. El original de la ficha epidemiológica se remite con las muestras, que son de secreción respiratoria obtenida con hisopo de Dacron. Una copia queda en la historia clínica y la otra copia va a epidemiología de la institución. Todo se carga por vía digital en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2.0 y cuando está el resultado del laboratorio, se carga en el sistema de vigilancia de laboratorio. Los resultados para las muestras de Ciudad de Buenos Aires, en general están tardando 24 o 36 horas, tardan más las que proceden del interior. Tengan presente que está todo centralizado en Buenos Aires hasta ahora, por lo cual puede haber una latencia de 3, 4 días hasta tener los resultados. Inicialmente se comunicaron con conferencia de prensa, ahora ya se emite el parte diario que lo suben a la página alrededor de las horas de la noche. El laboratorio de rutina, las descripciones que hay, fíjense, para hacer una infección viral, leucopenia únicamente en alrededor de uno de cada cuatro casos, linfopenia en el 63% y plaquetopenia alrededor del 5% y como reactante de fase aguda, la láctico de hidrogenasa aumentada. La teleradiografía de tórax o radiografía de tórax antero posterior en imágenes, que va a ser lo que vamos a tener accesible de rutina y para los ricos quedará la tomografía axial computada. Las imágenes que conocemos común a cualquier infección viral o las producidas por bacterias que no tienen pared, como es micoplasma neumonia, como es clamidófila citachi. Las imágenes en vidrio esmerilado con cualquier forma. Las imágenes, la inmensa mayoría es todo por tomografía que se han computado, ven lo mismo. Las imágenes en vidrio esmerilado. Y acá, las imágenes de neumonía de consolidación. Dijimos que había compromiso al violar y en la inmensa mayoría de los casos, sea la intersticial o sea la de consolidación, el compromiso es bilateral. Acá tenemos una secuencia con final feliz del comienzo de la enfermedad, neumonía de consolidación bilateral y el aclaramiento a los 15 días de evolución. La única herramienta que tenemos para el diagnóstico son las pruebas de biología molecular, la reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real. Son equipos importados, estamos muy limitados en el número de equipos. Cada determinación cuesta entre 200 y 300 dólares. Esta, sin contar el costo que tiene el tamizaje previo para los otros virus respiratorios. Que lo que se recomienda es que sea por reacción de la polimerasa en cadena o por fin a ray y no utilizar el panel por inmunofluorescencia porque la inmunofluorescencia es operador dependiente. Entonces es más posible que haya errores. Y atención con esto porque es muy importante, en las últimas dos semanas lo hemos planteado, sin resultados. En el algoritmo nuestro se obtiene la muestra de secreción respiratoria, se utiliza el panel de virus respiratorios y si es positivo para un virus respiratorio, llámese influenza A, llámese influenza B, llámese para influenza, que son los resultados que hemos tenido en personas residentes acá en la ciudad, allí se para el estudio. Y están descritas las coinfecciones. Entonces con eso podemos tener escape. Las coinfecciones en el paciente pediátrico son muy frecuentes. Todo el diagnóstico está centralizado en el departamento de diagnóstico de virus respiratorios, que es la cabecera de la Red Nacional de Laboratorios para el diagnóstico de virus respiratorios. El viernes, la profesora Elsa Baumeister es la profesora de clínica virológica en la Facultad de Ciencias Exactas. Estuvimos con ella en una actividad de extensión y volvimos a plantear cuándo vamos a abrir el algoritmo a continuar con la determinación para este coronavirus emergente aunque tengan un virus respiratorio positivo. Y por ahora no es posible por la limitante en el número de equipos de que se dispone para la detección de este coronavirus. Se está recibiendo alrededor de 100 muestras por día del Instituto Melbrán. 100 muestras por día en esta etapa. Ya están los primeros datos de la histopatología. La afectación tanto en pulmón como en hígado como en corazón pasa por los infiltrados plasmo-lipositarios en los tejidos y del caso sospechoso, que es sospechoso por clínica y por epidemiología en esta etapa, pasamos al caso probable, que es el que presenta una prueba positiva para pancoronavirus, pero negativo para los otros coronavirus. Esta prueba, esta muestra pasa a la etapa siguiente, que es la determinación de la prueba de la polimerasa en cadena específica para el SARS-CoV-2. Entonces es el caso probable con la prueba positiva y eso es lo que nos están informando en el parte diario del Ministerio de Salud. El tratamiento no se dispone de tratamiento específico, el tratamiento es sintomático de sostén y experimental. Se están ensayando distintas drogas, están registradas como protocolo de ensayos clínicos con todos los requisitos en la página web clinicaltrials.gov. Hay ensayos con Lopi, Navir, Marrito, Navir, que es lo que todos conocemos, la marca registrada Caletra, dos inhibidores de proteasa para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, un antiviral nuevo, que es el Rendecivir, que tiene únicamente presentación oral, se estaba trabajando la semana pasada intensamente para lograr la producción para uso parenteral. Las viejas drogas antipalúdicas como cloroquina, hidroxicloroquina y el infalible interferón alfa, que es el antiviral de siempre y antitodo. El viernes 13 hubo una reunión de la Sociedad Argentina de Infectología. Estas son bajo protocolo de investigación, esto quiere decir con consentimiento informado, los protocolos experimentales que propone con una categorización del paciente, la pauta consensuada, es Lopinavir más Ritonavir en un escenario, en el otro la neumonía aguda adquirida en la comunidad leve, también la utilización y sin la neumonía adquirida en la comunidad no se considera el tratamiento. Y lo que se planteó es el tratamiento profiláctico en personas en contacto estrecho. Esto es importante y se planteó también con los inhibidores de proteasa, Lopirritona, que es el más accesible, o Darunavir y Ritonavir. Pero esto es bajo protocolo de investigación, esto requiere consentimiento informado y bajo protocolo, ustedes saben que los mejores estudios que es como hicieron en China, es doble ciego seleccionado al azar. Doble ciego seleccionado al azar. La prevención, no hay ninguna duda que es la mejor herramienta, invertir ahora para no gastar después, no solo en lo que significa, nosotros en general miramos por el ojo de la cerradura, que es el subsector nuestro, la atención de la salud, sino que tenemos las pérdidas por lucro cesante y el impacto global en la economía. La higiene de manos es el pilar fundamental, con agua y jabón, con el alcohol gel, con la técnica arreglada, que los niños lo aprenden desde el preescolar, en general los adultos no tuvieron esta oportunidad y no lo aprendieron, y muchos colegas tampoco lo saben. Y todavía tenemos colegas que cuando van nuestros alumnos de pregrado van a lavarse la mesa, y dicen, no, ¿para qué te los vas a lavar? Y dicen, González Ayala nos mata, si no nos lavamos las manos. Y un colega docente le está diciendo eso. Entonces realmente tenemos enormes dificultades aún dentro del equipo de salud, de tus manos depende la salud, no contagiemos al toser estornudar, es la infografía que usamos desde hace años en la facultad para la comunidad, la higiene personal que pasa por la higiene de manos, la higiene de superficies, brindar la información, la gotorada, la piedra, en esto tenemos que insistir. Y después ya vamos a los otros componentes, en las 10 recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, evite viajar si tiene fiebre y tos, si tose o estornuda, esto es lo general, si tiene más de 60 años, no vaya a lugares de concentración, si no se siente bien, permanezca en su casa y llame al médico. La atención tiene que ser domiciliaria, se debe evitar el traslado, se debe evitar la expansión del virus, la atención tiene que ser domiciliaria. Y me quedo en mi casa, pero ya me voy separando y con utensilios propios, esto obviamente, si la condición habitacional lo permite, y seguimos hablando de clase media y clase acomodada. La realidad de la mayoría de la población no es esa. Y si tiene dificultad para respirar, llame inmediatamente. Un colega con sentido del humor, esto le puso, en vez de las 10 recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los 10 mandamientos. Así que, para que se acuerden lo que dice la Organización Mundial de la Salud, información, capacitación, higiene personal, higiene medioambiental, la higiene de las superficies, todas las superficies, tiene que ser con el método de la higiene hospitalaria, doble balde y doble trapo. En el primer balde, ya saben, agua tibia con detergente, en cantidad suficiente apenas para que haga espuma, y el segundo balde, agua a temperatura ambiente con hipoclorito de sodio, con lavandina, a una concentración final del 1 al 5%. Y ese sí, ese trapo, pasarlo bien húmedo, para que sequen alrededor de 20 minutos. La lavandina es el mejor microvisida. Mata todo, diría mi mamá. Trabajar con el triage, esto en la atención médica, aislamiento del enfermo, estricto, no tenemos. El aislamiento, como debe realizarse, en el mejor de los casos, hay uno por institución de salud, excepto el hospital Muñiz, que es el que más tiene, o dos o tres en algún efector del subsector privado. La cuarentena es para los que estuvieron expuestos y potencialmente están contagiados, y la cuarentena se mantiene por el periodo máximo de incubación de la enfermedad, que son 14 días. De esta manera se está trabajando en esta fase de contención con los viajeros. Y el confinamiento social es lo que está indicado en su primer grado desde ayer. Es decir, nos quedamos en nuestras casas, circulamos lo menos posible. Y esto es lo que los argentinos no entendieron. Se están yendo a la costa. Ustedes caminaban ayer por el centro, las terrazas, todos estamos de vacación. En Italia, cuando emergió el problema en el norte, ¿qué hicieron? Es el norte rico, el motor de Italia, se fueron al sur. que lograron sembrar la infección en Italia, y Italia ya desde el fin de semana también, igual que China, está sellada. No entra ni sale nadie, excepto estos vuelos que se van a hacer para, de evacuación, el corredor de evacuación. Las estrategias para la contención de la transmisión tienen que ver quedarse en su casa. Si hay que trasladarlo, tienen que ser con los cuidados, el paciente con barbijo, y la protección del personal de ambulancia. En el hospital hacer el triage, idealmente como durante la pandemia, tener un consultorio separado, con ingreso aislado para la circulación del febril respiratorio, y en la comunidad que no queda otra medida que el confinamiento social, que puede tener distintas gradaciones. Evitar el agrupamiento, la distancia de personas, un metro y medio a dos, es lo que recomiendan los centros para control y prevención de enfermedades. En esto apoyamos esa recomendación, no tocarse cara, boca, ojos y nariz, y bueno, la protección de mucas y la infección de manos. En el hospital del triage, el campo facial o el barbijo, lo que vayamos a hacer, si la persona que va a tomar la muestra de secreción respiratoria, o la persona que va a intubar un paciente, ahí es cuando usamos la máxima seguridad, que es la utilización del barbijo N95, el protector facial. Son las situaciones en las cuales vamos a utilizar, el barbijo N95. ¿Qué dificultades tenemos? Hay problemas, además del incremento importante de los precios, en la provisión de barbijos y en la provisión de alcohol gel. Y el incremento, acá todavía se consigue, pero hay provincias que ya están pensando en confeccionar los barbijos, porque no tienen posibilidad de comprarnos, porque no se ofrecen. Bueno, en el traslado ya lo comentamos, la higiene de manos, el uso de guantes, barbijo quirúrgico, lavarnos las manos después de retirarnos los elementos de protección, la protección facial, y las prácticas seguras en intervenciones de otro tipo. Bueno, la gráfica de lo que conocemos y el barbijo de alta seguridad. Cuando usamos barbijo, el barbijo tiene que estar bien puesto. No, onda anestesista con el barbijo acá. Eso y nada, no gastemos un barbijo. El barbijo tiene que estar bien colocado en la tira superior, tiene que estar ajustado de modo que no haya filtración y, por supuesto, cubriendo la nariz. Y los de alta seguridad únicamente para esos procedimientos. Y esto es lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, que ha provocado estado de catalepsia en los directores, por paciente y por vía. 25 camisolines, 25 barbijos quirúrgicos, un barbijo N95, 50 pares de guantes no estériles y un protector facial. Desaconsejamos las gafas, porque en las gafas nos queda superficie de piel descubierta. Tenemos que utilizar el protector facial. Este es el cálculo. Por paciente, por día. Son pacientes que no están internados menos de 15, 20 días. Bueno, esto es para ir pensando la realidad que vamos a enfrentar. El crucero, el Diamond Princess, estuvo en cuarentena, cerró con 705 casos sobre 6 muertos, decenas de millones de personas en cuarentena en China. Ahora está pasando lo mismo en los países de Europa. El 16 de marzo de 2020 se terminó la epidemia en la ciudad de Wuhan, que es la madre de la pandemia. Volvemos a invertir ahora para no gastar después. Los costos en China, hasta ahora, que controló la enfermedad, son de 280 mil millones de dólares. En tres meses. Si lo comparamos con los casi dos años, de los 40 mil millones de dólares de la pandemia de la epidemia 2002-2003. El impacto es tremendo en la economía y en las finanzas. La buena noticia de hoy es que se empezó el ensayo de fase 1 de una vacuna que se llama mRNA-1723, desarrollada por los Institutos Nacionales de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, bajo la dirección de FOSI. Se inició el lunes la fase 1 con 45 voluntarios sanos de 18 a 55 años, con un esquema de diferentes dosis, una vacuna de dos dosis, con un intervalo de cuatro semanas entre primera y segunda dosis. Y el estudio se está haciendo en el Instituto Kaiser Permanente de Washington de Seattle. En esta vacuna para pasar a la fase 1 de humanos, que es un número, siempre es un número inferior a 50 voluntarios, por tratarse de un procedimiento acelerado de acuerdo a las recomendaciones y requerimientos internacionales, se salteó la fase de investigación animal. Es la primera vez que en una vacuna se saltea la fase de investigación animal. Se va directamente a esto que es la fase 1 de experimentación humana. Si esto funciona, no antes de un año y medio podrá haber resultados. O sea, para aquellos que están con un ataque de entusiasmo, que esto lo vamos a solucionar con vacuna o con nuevas drogas, como nos enseñaron nuestros maestros, con los pies en la tierra mirando el cielo. Servirá a futuro. Pero esto se juega y se maneja con las medidas que tenemos, que son las medidas básicas de higiene personal y de separación. No tenemos otra posibilidad. También esta pandemia ha generado una pandemia de miedo, miedo al otro, a la enfermedad desconocida siempre. Es la condición humana, tememos a lo desconocido, a una crisis financiera repentina y general. Esto, los datos ya de consultoras y de estimaciones de distintos países señalan esto como que va a haber un periodo de depresión. Y como comentario que tenemos, que se aprendió de la epidemia del SARS del 2002-2003, pero de manera insuficiente, y también se aprendió de manera insuficiente de la pandemia de influenza de 2009. Porque si hubiéramos aprendido, no tendríamos que estar volviendo sobre las medidas higiénicas, el lavado de manos, cómo toser, cómo estornudar. Se mejoró la oportunidad de la notificación por los tiempos que describimos. Fue rapidísima la identificación del agente causal, el desarrollo de métodos diagnósticos y la toma de medidas que nunca antes habían pasado para disminuir e interrumpir la transmisión realmente en tiempo récord. Toda la información está actualizada y de libre acceso. Todas las bases de datos son de libre acceso. Esto es muy útil. Ha habido una respuesta oportuna de la Organización Mundial de la Salud y hay esfuerzos coordinados internacionales. Y terminamos con esta frase también de Camus, la verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo en el presente. Y lamentablemente hoy no es la actitud de todos los colegas, pese al juramento hipocrático. Así que con esto terminamos. Muchas gracias y las preguntas que quieran. Muchísimas gracias por su exposición. Había mucha más gente interesada en escucharla, pero hemos limitado la audiencia justamente como una contribución a la no diseminación de la pandemia. Yo tengo cuatro preguntas para hacerle, capaz que son demasiadas, pero bueno. Una, y si usted habló de contagio oral, quería ver si podía profundizar un poco más en qué significa contagio oral y de paso decir qué pasa con el contagio sexual. ¿Le digo todas ahora o de una? No, está bien. Vamos a contagio. Está la sospecha que puede haber transmisión fecal oral. La transmisión fecal oral, como en todos los otros microorganismos, digamos, salmonella, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis C, ¿cómo es? Alimentos contaminados o manos sucias que llevamos a la boca. Eso es una hipótesis. Eso hoy, la transmisión fecal oral, es una hipótesis. Lo que sabemos es la transmisión por las macrogotas, la transmisión por contacto y la transmisión madre-hijo. Esas son las tres vías. Hasta ahora no hay nada confirmado de transmisión fecal oral, es una sospecha fuerte, ni de transmisión sexual. Hasta ahora. Muy bien. Y si quien prepara la comida, tose en la comida, o sea, está enfermo y tose, la ingestión de ese alimento... Sí, bueno, eso no está medido. Pero el que trabaja debe trabajar con la bioseguridad de la cadena alimentaria. Y el procesador de alimentos tiene que trabajar con cofia, con barbijo y con guantes. Eso es lo que se debe. De ahí a lo que pasa en la vida real, hay un trecho. Eso no está visto, pero es una buena pregunta. A lo mejor lo describimos nosotros. Muy bien. Está descrito, no le puedo contestar. Bueno, la segunda pregunta es, me llamó la atención ver que dentro de la sintomatología y en qué porcentaje de casos aparece, usted habla de tos productiva. Y hasta ahora yo venía escuchando que era justamente tos seca. Tiene las dos, tiene tos productiva y tos seca. Por eso cerramos en tos, 70, 80% de los casos. Tiene la tos productiva cuando tiene compromiso de consolidación alveolar. Igual que cualquier otra neumonía. Lo que pasa es que este es viral. Muy bien. Tercera pregunta. Más allá del barbijo del N95, no el personal de salud, sino la gente en general, en qué casos debería utilizar un barbijo común. No tiene indicación el uso en la comunidad, en eso disentimos enormemente a través de las sociedades científicas cuando la federación, no sé cómo se llama exactamente, farmacéuticos, recomendó el uso del barbijo. Tenemos que hacer un uso muy racional de los barbijos porque son recursos finitos. Si los acapara la sociedad, ¿qué nos queda para los miembros del equipo de salud cuando tengamos que utilizarlo? Ustedes vieron los requerimientos por día. Sí. Están llamando a licitación y no se están presentando ni para barbijos ni para alcohol gel. No sé si les ha pasado. Entonces, bueno, nosotros, como miembros del equipo de salud, tenemos que ser orientadores. El barbijo quirúrgico, ustedes saben también como yo, ¿cuál es la vida útil del barbijo quirúrgico? ¿30 minutos? ¿20? ¿Entre 20 y 30? ¿Por qué? Porque se humedece. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerse el barbijo e ir a caminar por 8? O subirse al micro, ninguno. Tenemos que hacer un uso racional de los recursos y en eso insistir, porque está el entusiasta del barbijo. Y después nos pasa que no lo vamos a tener para los que lo necesitan, que son los miembros del equipo de salud y para ponérselo al paciente. Muy bien. La cuarta y última pregunta. Como usted dijo, en el día de ayer en Wuhan se festejó la aparente cura del último paciente. Bueno, a mí me llamó bastante la atención y me dio bastante envidia ver cómo estaban equipados todos los que festejaban. O sea, a mí me da terror pensar cómo estamos presentados nosotros, cómo estamos preparados para recibir todo esto. Pero, digo, todo esto fue producto de cerrar el país, aislarlo, confinar a un montón de gente. ¿Cómo se supone o cómo tiene previsto, usted sabe cómo tiene previsto seguir Wuhan con la actividad? O sea, porque en algún momento... Ya en muchas provincias, incluso en la capital primero, ya reiniciaron la actividad. Lo que está emergiendo, que es un interrogante y ya hay distintos datos, tanto en Japón como en China, son personas que se curaron y se dan el alta en esos países, se extremaron las precauciones, se da el alta cuando la persona, después de no tener manifestaciones clínicas, tiene dos hisopados negativos separados por tres días. Tres días de intervalo, pre-alta, un hisopado, tres días de intervalo, segundo hisopado, da negativo por la prueba de biología molecular, se del alta. ¿Qué está pasando? Pasó en Japón y ahora pasó en China. Hay personas que a los 20 días vuelven con sintomatología, con fiebre de alrededor de 39 grados, es lo que está comunicado hasta ahora, y reiteran la clínica. Entonces, esa es una pregunta que no podemos responder. ¿Qué pasó? ¿Es una enfermedad bifásica, como puede pasar en la hepatitis A, en la época que teníamos hepatitis A, es una enfermedad bifásica o se reinfectó? Hoy no tiene respuesta, pero eso ya es una espinita, es una espinita de cómo va a seguir la historia, porque no tenemos conocimiento de cómo es la respuesta inmune. Entonces, hoy los dos planteos en esas situaciones, enfermedad bifásica, reinfección, no tiene respuesta. Pero tenganlo en perspectiva. ¿Se supone que crea inmunidad o no? No sabemos nada, porque no está medida la respuesta inmune. Ahí estamos como cuando vinimos al mundo. Vamos en el día a día, por eso es importante el estudio de los australianos, pero hoy eso no tiene respuesta, doctor. Y ahora puedo contestar más cosas que cuando empezamos con esto a principios de febrero. Les digo, por eso ha sido muy acelerado el conocimiento. Sí, doctora. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que está haciendo Inglaterra? Tiene un primer ministro que es un personaje absoluto. ¿Conocen las declaraciones de Boris Johnson? Hijo que se inmunice. Está como mi abuela. Cuando nos llevaban a que tuviéramos varicela u otra. Es demencial. ¿Qué quieren que les diga? En conocimiento de cuál es la situación. Ahora ya Estados Unidos le cerró también los vuelos a Gran Bretaña, Irlanda, todo. Pero Estados Unidos había dejado los vuelos abiertos porque es su principal socio. Es una conducta que está, es un personaje, pero está fuera de toda norma y toda recomendación, que quede claro, va a contramano de la historia. Yo no sabía, cuando lo vi no sabía si reírme o reírme. Doctora, bueno, gracias por la exposición, no desde ya. Hoy actualmente los casos no son casos autóctonos, hipotéticamente nos va a llegar. Más temprano que tarde. Estamos en un periodo donde las enfermedades infecciosas virales todavía no han llegado por el tema del invierno. ¿Cómo debería actuar el personal de salud? Porque el acceso a los consultorios en forma ambulatoria, es decir, se mezclan en adultos, 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 en adultos. O sea, sí, quédate en tu casa, te vamos a ver. Mañana, la cantidad, eso va a ser imposible. Es decir, ¿cómo deberíamos actuar? Segmentar horario, fijar pautas. O sea, ¿qué es lo que nos aconseja? Digo esto como institución. ¿Qué es lo que nos aconseja a nosotros bajar información? Eso es volver a lo que hicimos durante la pandemia del 2009. Que cada institución, en función de sus plantas físicas y de sus recursos humanos, tuvo un diseño distinto. Con esto quiero decir que no hay una receta. Porque algunos públicos que hicieron, le llevaron el camión y todo el que tenía fiebre y mocos, para decirlo clarito, iba derecho ahí. En otros, porque lo permitía la planta física, habilitaron un sector que se juntaban todos los febriles respiratorios. Eso depende de las características de la institución. No hay una receta universal. Igual, juntar a los, agrupar a los febriles respiratorios en un lugar común tiene sus riesgos. Porque el que fue con el SARS-CoV, está al lado del que tiene influenza A, influenza B, para influenza, es como cuando se interna por cohortes. Pero no nos va a quedar otra. En el medio, cuando se transite la epidemia, va a ser así. No queda otra porque no tenemos capacidad operativa, no tenemos aislamiento. Acá en el concepto de aislamiento, ¿cuál es? Habitación con baño privado, con una puerta que la abro así. Eso no es aislamiento de nada. A aislamiento es el filtro EPA o la presión negativa. Eso lo tienen poquitísimas instituciones. Esa es la realidad. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es hotelería. Es habitación individual y baño privado y nada más. Esa es la realidad que tenemos. Dura realidad, ni hablar de las otras cosas. Doctora, mi pregunta. Eso les puedo mandar. Hizo mucho ruido en el fin de semana porque algún cardiólogo entusiasta habló de la fisiopatogén. Ya ahí está el dictamen de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología, que por ahora es mantenernos como estamos. Yo eso con todo gusto se los puedo mandar. Y ayer acá hubo una reunión en el Hospital San Juan de Dios de los cardiólogos con el profesor de farmacología, con Gustavo Marín, y acordaron bajar los decibeles y seguir las directivas nacionales e internacionales. Por ahora, todo es por ahora. Se continúa, continúa la persona el tratamiento con el hipertensivo que se esté tomando. No hay cambios porque si no ya salían corriendo a comprar alguna. Dejemos los decibeles porque vamos a tenernos en qué entretenernos. Sí. No lo sabemos. No lo sabemos. El problema del respirador es la neumonía social respirador, que sea la etiología que sea, que motiva, que es una neumonía grave, que motiva la asistencia respiratoria y después es flor y fauna de la unidad de cuidados intensivos, que fundamentalmente es el manejo de las manos. No, hasta ahora no, por supuesto, en todas las series está descrita infección asociada al cuidado de la salud, pero tiene que ver con la ecoepidemiología de la unidad de cuidados intensivos. Les diría que no se diferencia en nada. Extremar los cuidados para evitar la neumonía asociada a ventilador. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Cómo se imagina el escenario en el invierno? Ya que vamos a iniciar una nueva evidencia epidemiológica. Antes del invierno me lo imagino en días. Cuando se empiecen a presentar los casos, somos argentinos, va a ser un descontrol. Y vamos a tener de todo, de todo. Entonces, por supuesto, va a ser mucho más complicado cuando entremos con la prevalencia de los otros virus respiratorios. Los colegas que atienden adultos tienen un poquito más de margen, pero en pediatría empiezan en la segunda quincena de marzo los parainfluenza, que es la fiebre tosecita, la rinitis. Después viene el cincicial y después vienen los influenza. En pediatría tenemos esa secuencia. Si ustedes parainfluenza también tienen, pero en general son cuadros afebriles, porque son las laringotraqueitis muy molestas, pero la persona está bien. El punto es que la laringotraqueitis tose. Y sabemos que no todos tienen fiebre. Entonces, ahí ya en pocos días esto se complejiza. Ahí va a ser el sentido común, el criterio. Y más complejo cuando ya no estemos en la fase de contención, estemos en la fase de mitigación. Porque mitigación, ¿qué quiere decir? Que tenemos circulación autóctona reconocida, confirmada. Porque ahora estamos en la etapa, para mí, no tan silente. Sí, esto lo he recomendado en todas las infecciones virales, que esto en pediatría está clarísimo, pero no en los colegas de adultos es el paracetamol. Sin ninguna duda. Tienen las virosis respiratorias, ustedes no pueden usar ibuprofeno ni ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque los virus influenza, ¿qué posibilidad de evolución tienen? Al síndrome de Reyes, a la hepatitis fulminante y la encefalopatía. O sea que los colegas de adultos tienen que incorporar el paracetamol, que no tiene el mismo efecto rápido para disminuir la fiebre que el ibuprofeno, pero nos da más seguridad en cuanto a la evolución. Así que en eso es una asignatura pendiente que tienen los clínicos. Nosotros queremos colaborar en forma muy rápida con todo lo que le podamos enviar a los médicos que están trabajando con FEMEVA y es en el ámbito de prácticamente toda la provincia. Así que lo que usted considere oportuno enviarnos para reenviar... Hay una posibilidad, es que les mande, como hice con el Colegio de Médicos y el Colegio de Farmacéuticos, el listado de las direcciones web para que ustedes ingresen todos los días y seleccionan, si tiene, no sé, el que hace cardiología, a ver qué pasa con las arritmias, ahí está todo. Todas las bases son gratuitas, todos los trabajos están en inglés. No, eso con todo gusto yo les mando, porque de ahí bajan directamente el PDF. Por eso digo, me parece más útil enviarles el link y que a ustedes les sale la tira de los artículos, el listado que está primero son todos los que se publicaron entre ayer y hoy y después siguen para abajo los más viejos, viejos, entre comillas, porque tienen semanas. Pero pueden hacer eso y cada uno ir buscando en función de la especialidad, hay de cardiología, las arritmias, de gastroenterología, la presentación de las manifestaciones diarreicas, las otras manifestaciones gastrointestinales. Así que eso, los tetra que pasa con el consenso de embarazo y puerterio, en fin, ahí tienen absolutamente todo. Así que sí, con todo gusto. También lo vamos a poner en la página de la facultad. Así que es bueno estar inquieto y seguir la evolución y la página web del Ministerio por las recomendaciones. Tenemos que respetar, seguir las recomendaciones nacionales. Y después, cada uno de los que tengan consulta en consultorio, organizar el consultorio en cuanto a la disponibilidad de turnos, el número de personas en la sala de espera, tienen que empezar a ver el todo. Eso es importante. Por esto y porque vienen los virus comunes. No, barbijo únicamente frente a la atención del caso sospechoso. Se va a complicar cuando entremos en temporada de virus respiratorio. Y hay un, no sé si lo vieron, hay un videíto del Washington Post, del lunes, que representa muy... ¿Hoy es martes? De ayer entonces. Perdón. Perdón, de ayer. Un dibujito con unos puntos que representa muy bien que pasa, ¿y se lo tienen? Porque ese es muy expresivo, cómo se logra cuando se disminuye la circulación de personas, ir enlenteciendo la circulación viral para que no desborde lo asistencial. Así que eso, si lo tienen bueno, si no lo circulamos, eso está muy bueno. Porque eso hasta... Todo es contundente, exactamente. ¿Eh? que puede ser por esencia a la mano. ¿En el momento que oculta un paciente como parte de la historia clínica? Ah, todo. Esos ahí. ¿Lo pintan por por esencia? Claro, pero todo lo que sea superficie lisa, la tapa de la historia clínica, las que están plastificadas. Hay otro también que enseña que algo que no... Bueno, los infectólogos somos obsesivos, ¿no? ¿Cómo de contaminar el estetoscopio? Cuando uno se pone a pensar, hay un montón de cosas que nos llevamos y transmitimos si no trabajamos con bioseguridad. La costumbre de sentarse en la cama. Proscripto. Recuerden, en el hospital me veían y saltaban, se ponían firmes como granadero, porque sabían que entraba yo prohibido sentarse en la cama, porque nos llevamos todo puesto. Entonces, las manos, lo que utilizamos, ya la distancia entre pacientes, esas son cosas que de a poquito podemos ir haciendo. Espaciar los tours, ventilar, y ya se nos va a acabar la época de ventilar, que es otro punto. Martín, vos querías preguntar algo más? En la web de la Fundación hemos ido traduciendo, hay 25 artículos traducidos al español, de cuanto al periodo de incubación, al grupo... Hacemos canje, ¿eh? Por eso, por eso digo. Se acepta, muchas gracias. Eso se fue, está libre. Bueno, no entré a la página de la Fundación, así que muchas gracias. Gracias. Mi consulta es si por ahí no cree que deberíamos ser un poquito más heroicos en la medida de no ver a nadie en la calle, parar el país, es demasiado extremado. Es lo que sigue, es lo que sigue. Y si lo paramos una semana antes, tendría un beneficio adicional, es lo que por ahí... Es que somos argentinos, es muy difícil organizar las cosas. Si nos dicen hay circulación y se ve en dos, tres días cómo aumenta el número de casos, yo creo que eso puede ser una inyección de toma de conciencia, que no puede ser de pánico. Y porque ahora todavía, yo lo que les digo es, miren Italia, en dos semanas se incendió Italia. Y la epidemia empezó en el norte, donde están los mejores hospitales de Europa, en toda la zona de Milán, los mejores centros asistenciales están en el norte. En dos semanas los italianos, no, nada, ¿qué me va a pasar? Bueno, lo que les pasó y qué hicieron. Lo mismo que están haciendo acá. Los pudientes se fueron para el sur, sembraron el sur. Acá ayer había dos kilómetros de cola para entrar a Claromecó. Se van a Pinamar. Y el intendente les dijo no vengan porque está todo cerrado. Mar del Plata está cerrando. Ahora escuchaban mientras venía que ya por una resolución del Ministerio de Transporte cancelaron todos los viajes de este fin de semana largo desde el 19 hasta el 25. Eso es lo que hay que evitar. Esa es una indicación también, ¿no?, de llevar el virus a lugares donde no está. Pero por eso es muy importante lo que nos vayan informando en esto. Lo reitero, personalmente estoy convencida que está circulando en la comunidad. Pero hay que cuantificarlo, ¿no es cierto? Y la sospecha viene con ese caso número 2 de Paraguay. Y nosotros somos médicos. El razonamiento lógico formal podemos y tenemos las herramientas. Así que cada uno, cuidarse uno y cuidar a los demás. Y esto transmitirlo a todas las personas con las que vayamos teniendo contacto. Doctora, yo tengo una pregunta adicional a raíz de lo que acaba de decir y todo. Nosotros acá en FEMEVA estamos tratando de tomar las decisiones lo más racionalmente posible, conscientes también de que el parate de la economía no deja muertos por coronavirus, pero deja muertos y heridos por muchas otras cosas, sobre todo en una economía que cada vez anda peor. O sea, que el riesgo del país está en el doble. Mucha economía informal. Claro, con mucha economía informal y demás. Y bueno, nosotros queremos proteger a nuestros empleados, queremos protegernos nosotros y por carácter transitivo proteger a la comunidad y no sabemos dónde está el equilibrio entre cerrar todo y, o sea, por ahora estamos siguiendo todos los protocolos oficiales y todas las normativas, todas las resoluciones. ¿Usted piensa que es adecuado o que es suficiente o que nosotros como institución tendríamos que, estamos tratando de analizar a ver en qué caso se puede hacer trabajo a distancia, aunque no esté dentro de la resolución, hay gente que no está ni en edad, ni en situación de riesgo y demás, que no estuvo en contacto con nadie, pero tratar de que trabaje a distancia. ¿Usted nos puede hacer alguna recomendación adicional respecto a eso? Todo lo que se pueda de evitar de circulación, que sea trabajo a distancia, eso por supuesto, hoy hay muchas herramientas digitales como el Meet, que es una herramienta de Google para hacer reuniones como esta, videoconferencia en streaming, es decir, hay un montón de herramientas. Lo que estamos viendo acá, por lo menos los que han referido algunos colegas, es que están cerrando la atención en consultorios. Entonces, eso es una limitación porque estoy desprotegida, les diría que es un acto egoísta porque no me estoy exponiendo, pero estoy dejando a los que son los pacientes a que vayan con otro profesional, que vayan a una institución, ahí ya está la relación médico-paciente. Es un tema muy, muy complejo, pero hay cadenas de WhatsApp que están aconsejando que cierran los consultorios. ¿Cierre de consultorios para control, para ese tipo de cosas? Eso cierran, pero para lo que es un control y no relacionado con esta patología. Pero no la atención, no la atención, eso queda a criterio de cada uno, realmente. Pero los que atienden, hay cosas que nos exceden, por ejemplo, los que atienden pacientes de PAMI, que es grupo de riesgo, que los hacen ir cada mes a buscar recetas. ¿Por qué no hacen la prórroga de lo que son tratamientos, por eso les digo, nos exceden a nosotros, lo que son tratamientos prolongados y le dan por tres meses y ese señor, o como estaba pasando con las colas bajo la lluvia para cobrar. No, entonces, se dan cuenta que hay cosas que nos exceden como médicos, que tiene que haber disposiciones que nos faciliten la tarea. Nosotros estamos mandando notas a las obras sociales solicitando que se tomen resoluciones de ese tipo, fundamentalmente IOMA, que nosotros atendemos a un millón doscientos mil beneficiarios y que no los haga ir inútilmente a los consultorios. Claro, pues todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con el transporte, porque estaba anunciado para ayer a la tarde las resoluciones, lo único que hay hasta ahora es esto de la suspensión de los viajes, por este fin de semana largo y nos falta todo lo demás, porque ayer ya pasó que redujeron la frecuencia, entonces la gente en el Constitución La Plata viajó más asesinado que nunca. Entonces, eso no tiene sentido, es absolutamente contraproducente. La gente va a trabajar y tiene menos frecuencia. Hay que ordenarlo, pero no pasa por ninguno de nosotros. Pero no está la resolución, porque mientras venía para acá, estaba escuchando que se esperaba para la tarde la resolución del Ministerio de Transporte, o sea que la vamos a tener 48 horas después de los anuncios. Igual, solo sentados, estamos cerquita. Pero inclusive, ¿cómo se respeta solo sentados? Porque va a venir un colectivo para 40 asientos y va a haber 100 esperando que se van a matar para subir al colectivo. Y los que quedan, ¿qué pasa? Espera el próximo, no sé, por eso, vamos a ver. Hay cosas que si no hay un cierre total, son muy difíciles de implementar. Pero el paso siguiente es el cierre total. Ahora estamos con el... Esto es confinamiento social. Y después vamos al confinamiento social que es extremo, que es sellar, es el cierre. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.